Bueno, vámonos a este momento de entrevista, acompañados del viceministro de Educación, Bartolomé Puma, a quien le doy la cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Muy buenos días, Ergen. Un gusto de verdad saludarles. Bueno, nos hemos sentado con los maestros urbanos para poder ya llevar hacia adelante los cinco puntos que nos han planteado fuera del pliego petitorio, de manera más detallada, más específica, hemos ido explicando cada uno de los puntos. Bueno, ellos han, todos han registrado para poder llevar, también tienen su ampliado con su consulta, con sus dirigentes a nivel nacional. En ese marco hemos quedado de que analizarán para poder ya respondernos. Viceministro, dentro de este análisis que le pido hacer con referencia a estos cinco puntos, por lo menos según la información que se ha generado a partir de la conferencia de prensa, solo en un punto habría habido acuerdo. ¿Qué es lo que pasa con los cuatro puntos, Viceministro? Lo que hay que tener bien claramente, el presupuesto para el sector educativo, la gestión 2020, 10%, 20-22, 10.2, y esta gestión 20-23, 10.8, o sea, está aumentando gradualmente también de acuerdo progresivamente al mejoramiento económico de nuestro país. Entonces, no podemos decir de que solamente un presupuesto específico que se dedica a educación y el resto, nada. Entonces, no. De manera responsable, integral es la planificación en ese marco. Se ha informado también de que a los maestros y maestras. El otro aspecto, por ejemplo, de la actualización curricular, me parece muy positivo que los maestros han valorado, han dicho temas interesantes que hay dentro de la currícula, pero el único pero que han puesto es de que deben haber maestros especializados. Pero hasta que haya maestros especializados, tenemos que también trabajar con el elemento que tenemos, porque esperar cinco años, que evidentemente están formándose en las normales, pero en cinco años van a salir. Entonces, en ese marco han valorado, hay algunos maestros que han dicho, importante las actualizaciones. Lo que faltaría es capacitación, pero hemos estado formando, haciendo las capacitaciones, pero también hay un programa adicional a eso para no dejar así al descubierto. Hemos abierto un programa que se llama Profe. Ese programa va a ir capacitando permanentemente en las diferentes áreas que se han actualizado. Y además, esta institución, la UNESCO, la Universidad Pedagógica, están sacando diplomados, maestrías, también en esos contenidos programáticos actualizados. Entonces, vamos a ir trabajando desde los diferentes puntos de manera integral, tanto en educación regular, educación alternativa, como también en educación superior. Ahora, viceministro, ¿existe la esperanza en el gobierno de que esta información que brinden los dirigentes a las bases pueda prosperar y suspenderse todas estas movilizaciones? De verdad, yo me siento un poco motivado y de manera más cordial le digo de que nuestros maestros entenderán de que se ha hablado también sobre los ítems de nueva creación. Les hemos explicado y hemos quedado también de poder reunirnos para poder analizar, una vez que se distribuyan los ítems de nueva creación, para poder reunirnos a fin de mes. Entonces, el otro aspecto que hablaban del déficit histórico está relacionado con la distribución de ítems. Entonces, analizaremos de manera más específica, inclusive, por departamentos, por distritos educativos. Entonces, para eso hemos quedado a fin de mes de poder reunirnos. Y el otro aspecto que hemos tocado también es el Congreso Educativo. Ya la Central Obrera Boliviana, el compañero Barachi, nos ha hecho llegar a nosotros de que evidentemente dentro de la institución que cobija a todos los trabajadores han debido analizar ya esta situación y nos han hecho llegar también el Congreso Plurinacional de la Educación. En ese marco vamos a ir llevando también todas las evaluaciones, el diagnóstico. Tenemos que ir preparando para poder que se lleve adelante. Entonces, ahí también han quedado de acuerdo de poder participar. Y además, evidentemente, tiene que ser participativo. Porque si vamos a hacer una reestructuración, un reajuste a la Ley 070, toda la población boliviana tiene que participar. Ahora, viceministro, según su mirada, de los cinco puntos, de las cinco propuestas, de los cinco pedidos que han hecho los maestros, ¿cuántos se han atendido específicamente? Mire, el primer punto que está relacionado casi con todos, porque generalmente es el presupuesto general de la Nación. Pero ahí también va ya los ítems de nueva creación, la actualización de la malla curricular. He visto que los mismos colegas maestros han dicho, valoramos el aporte. Hay algunos contenidos programáticos excelentes. Lo único que faltaría aquí tal vez es la capacitación, pero estamos llevando la capacitación con el programa Profe. Vamos a seguir toda la gestión al año, al otro año. Vamos a seguir trabajando. El otro aspecto que también nos han planteado, que no estaba dentro del pliego petitorio, es evidentemente hay bastante movimiento de nuestros estudiantes del campo a la ciudad, de un lugar hacia otro. Y hace variar, por ejemplo, la gestión 20-22. Nos han hecho llegar los directores departamentales con una cantidad de estudiantes en ciertos lugares. Y para esta gestión también han variado los datos estadísticos con los alumnos inscritos. En ese marco, en algunos lugares están sobrando maestros. ¿Y eso qué tenemos que hacer nosotros como Ministerio de Educación a través de los directores departamentales? Tenemos que hacer el reordenamiento, la optimización, porque los recursos son de todos los bolivianos. Y por lo tanto, esos recursos tenemos que administrar, como dice la ley 1178, de manera eficaz, con eficacia, con eficiencia y con economía. Eso es lo que ellos han planteado, que no haya esa optimización, que los paralelos, que en algunos casos están funcionando con 20, con 20. Entonces, eso ellos han planteado también de poder paralizar la optimización de los ítems, que de manera que no estaba dentro del planteamiento, eso han planteado también de que se debe paralizar. Hay cierta, yo diría 50-50, más o menos aproximadamente. Hay un 50% de aprobación y un 50% también hay objeciones a los diferentes puntos. Perfecto, viceministro. Como siempre, le agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, ahí está Bartolomé Puma, viceministro de Educación Regular, que ha compartido con nosotros en esta oportunidad. Bueno, a continuación, Neto Funes nos trae consejos importantes.